Sigue tu camino Y no te detengas Es el mejor consejo que te puedo dar Duele ver como te das la media vuelta Pero si te quedas te voy a dañar Porque tú eres una persona buena Y no te mereces a este pata Porque alguien como yo nunca vale la pena Y yo solo sirvo para lastimar Por eso mejor vete Por eso mejor vete Y no vuelvas nunca más Vuela muy alto Y no te detengas Y solamente voy a lastimarte Si te quedas Vuela muy alto Lejos de mi alcance Y encontrarás Alguien que si sepa Valorarte Vete muy lejos de mi Tú mereces ser feliz Vuela muy alto Y no te detengas Y solamente voy a lastimarte Si te quedas Vuela muy alto Lejos de mi alcance Y encontrarás Alguien que si sepa Valorarte Valorarte Vete muy lejos de mi Tú mereces ser feliz Estimulando ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias por ver el video.